En tiempos de Jesús estaba el judaísmo. Había otras religiones, las orientales, pero que ahora no nos interesan. El judaísmo. Y Jesús nace en el judaísmo. Es judío. Y además es judío auténtico porque es circuncidado, es decir, está bautizado en judío. Es un verdadero judío. Muy bien. Y este judaísmo es una religión. Sí, señor, una religión. Entonces, apartan de la base que diremos que el cristianismo no lo es. Si esto, que es una mediación, es una religión, como el cristianismo no es una mediación, no es religión. Ven lo que quiero decir. Este judaísmo como religión tenía todo lo que debe tener toda religión. Que es un código de dogmas, es decir, una doctrina. Hoy llamamos teología a estas cosas. Un código de comportamientos, una moral. Y unos intermediarios entre Dios y el hombre, que se llama casta sacerdotal. En la antropología actual, y está bien dicho. Es decir, unos sacerdotes que hacen de intermediarios entre Dios y el hombre y además cuidan de mantener viva la doctrina, enseñan y vigilan la moral. Estas atribuciones pueden ser separadas, como pasaba en tiempos de Jesús. La doctrina la mantenían los escribas, digamos, los teólogos de entonces. La moral la mantenían enérgicamente los fariseos. Y la casta sacerdotal eran los sacerdotes en tiempos de Jesús, Anás, etcétera, etcétera. El Sanedrín. Si esto se traduce en moderno, los escribas son los teólogos. Los fariseos son los santos, los perfectos, está claro. Y el Sanedrín son, pues, el clero. Esto está traducido en como hay que traducir siempre, claro. Entonces, Jesús se encarna aquí. Supongamos, pues se encarna aquí. Ahora se encarna aquí. Fíjate quiénes son los que le reciben. Y ahora se encarna aquí. Es la misma línea, pero es cómo cambian las culturas y los nombres y los contenidos. Bien. Entonces, esto es lo que hace que una religión sea religión, y esto es constante en la Tierra. Todas las religiones de la Tierra tienen un triple núcleo. O sea, un núcleo de tres momentos o de tres realidades. Doctrina, moral y sacerdotes. Esto encontró Cristo con los judíos. Cristo, que como veremos otro día, un poco más adelante, o en otro de los contenidos, vive, habla, come y se deja tocar por pecadores y por prostitutas. Es decir, Cristo que lo aceptó todo, jamás transigió con ninguno de estos tres. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entenderlo? Es que llama la atención que los de hoy, esto lo sabía santo Tomás de aquí, no lo sabe de memoria. Y el siglo III y IV, bueno, esto lo vivían más. ¿Qué ha pasado en el siglo XX, más bien en el XIX y XX? Que los cristianos no solamente ignoran lo que estoy diciendo, es que además han canonizado exactamente lo que Cristo condenó. Cristo nunca condenó a un... San Mateo. San Mateo era un ladrón perdido, recaudador de hacienda. Y lo hizo Apóstol. Judas era un celotes, era un Saddam Hussein. Lo que quería era liberar a Israel. Bueno, este es lo contrario. Liberar a Israel. Y Jesús lo recibió. Pobre Judas, erró el camino. Pero Jesús lo recibió, no hubo problema. Pedro era un impetuoso que prometía y no cumplía nada de lo que decía. Y Jesús lo aceptó perfectamente. Lo negó tres veces, fíjate. Lo aceptó perfectamente. Se encontró una adúltera. Y dijo, tirarle piedras, a ver. Y cuando nadie tiró piedras y se fue, dijo Cristo una cosa muy, muy terrible, que nadie diría hoy. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido. ¿No te ha condenado ninguno? No. Ni yo te condeno. ¿Quién se atreve a hablar así hoy? Y además hay que tener cuidado. No puede decirlo cualquiera. Jesús tenía la ventaja de que tenía ojo de Dios, lo metió en el corazón de la adúltera y vio que no había culpa en ella. Esto lo sabe Dios. Pero lo dijo. Yo no te condeno. Esta señora no estaba en pecado. Una adúltera. Se atrevió más y dijo, os digo que vendrán de Oriente y de Occidente, es decir, de Oriente de Israel y de Occidente de Israel, estos somos nosotros. No es malo. Vendrán de Oriente y Occidente, es decir, de no israelitas, la religión única era Israel entonces para ellos, la única de salvación. Vendrán de Oriente y de Occidente, orientales y occidentales, y os quitarán el reino de los cielos. No, Jesús es malo. Claro, si vienen de Oriente y Occidente, son orientales y occidentales. No, ¿sabe lo que vendrán de Oriente y Occidente? Publicanos y prostitutas. He dicho occidente, somos nosotros. Vendrán de Oriente y Occidente publicanos y prostitutas. Son un montón de males. Ser oriental, no judío, ya es un mal. Publicano, otro, y prostituta, otro. Ser occidental, no judío, es un mal. Occidental, publicano y prostitutas. Estos tres males vendrán de Oriente y Occidente, publicanos y pecadores y prostitutas, y os arrebatarán el reino de los cielos. Están más colgados de Dios que vosotros. Es terrible, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no volvemos a estas palabras? Estos son ipsísima verba. Jesu, decía Jeremías, ¿lo saben? Un protestante alemán que, hijo de embajador en Israel, hace ahora 60 años, dedicó toda su vida, Joaquín Jeremías, a estudiar la vida de Jesús en su tiempo. Vean ustedes, por ejemplo, Jerusalem, O Tain de Jesuit. Es increíble el libro. Un hombre que dedicó toda la vida a seguir los pasos de Jesús. Era un gran cristiano, protestante. Y aprendió, por lo que pudo, el arameo que hablaba a Jesús. De forma que te coge un trozo del Evangelio y dice, esto no pudo decirlo Jesús, porque esta palabra en arameo significa tal cosa y en tiempos de Jesús no se decía. Con lo cual, ha demostrado que mucha parte del Evangelio son comentarios de los discípulos que escriben, evidentemente, pero nos ha dejado unos núcleos en un libro que él titula Ipsísima verba Jesu, las mismas palabras de Jesús. Es decir, aquellas palabras que ciertamente son de Jesús. Esto es de Jesús. Jesús hablaba arameo y esta expresión es típicamente aramea. Estas que estoy usando son Ipsísima verba Jesu. Sabemos exactamente qué las dijo Jesús y además sabemos cómo las dijo en arameo. Porque la traducción griega todavía tiene los resabios arameos y a través del griego se puede reconstruir la expresión aramea de Jesús. Esta es una. Vendrán de Oriente, de Levante y de Poniente, pecadores y prostitutas, y os arrebatarán el reino de los cielos. Bueno, pues Jesús, que aceptó a todo el mundo, ven cómo la palabra de Dios se mete en el surco con tal que le abras la puerta. Si eres prostituta y abres la puerta, entra a la semilla. Ahora, si eres un arcángel y cierra la puerta, no entra. Moraleja, ¿qué más va? Pues sí, sí, sí. ¿Qué vale más? Lo sabemos los creyentes. Pero es que además no vale decir, ¡ay, qué bruto! Ahora, acaba de decir que vale más ser prostituta con la puerta abierta, además la tienen todas abierta, que ser ángel, que ser ángel con... Sí, sí, esto acabo de decir, esto acabo de decir, pero no te escandalícese, amigo mío, porque resulta que todos dentro de nosotros llevamos una o seis o siete prostitutas, o no, y si no, que tienes la primera piedra el que esté limpio. Este es el mensaje de Jesús. No es el mensaje de una prostituta. No, no, tú prostituyes muchas cosas. Según lo que estoy diciendo, no hemos prostituido durante años el cristianismo. ¿Ah? ¿Quién? Yo. Pues viene Jesús y dice, pues mira, ¿por dónde tú eres prostituto? Si me abres la puerta, yo te salvo. Ahora ya no es tan fea la prostituta, ¿verdad? O tú dices, pues este es un recaudador, un publicano, un ladrón. Sí. No hemos todos, de vez en cuando, cogido la palabra de Dios y guardada dentro de nosotros, y no la hemos dicho cuando era ahora, y la hemos escatimado a un amigo o a un hijo, la palabra de Dios, la hemos guardado egoísticamente. Somos un ladrón. Y cuando te tiembla el ser, dices, pues yo vengo durante años robando palabra de Dios. Y Jesús te dice, pues si me abres la puerta, yo entro en este pecado y te lo salvo. Vas a tener cosecha en el surco de ese pecado de ladrón que tú vas arrastrando durante años. Eso está diciendo el Señor. No habla de instituciones por ahí fuera, habla de situaciones del corazón. Ven cómo es el hombre este que está colgado de Dios, no un hombre determinado. Yo, con mis limitaciones y con mis gracias, las dos cosas. Es interesante. Ven cómo lo de ángel y de prostituta suena para todos. En lo que tienes de ángel, muy bien, ya estás en el coro de Dios, pero en lo que tienes de atrasado mental, de refractario, de odio a los demás, abre la puerta que ahí se mete el Señor. Pero viene otra cosa. El Señor que lo perdonó todo, aquí no perdonó nunca. Cuidado pues. y además le gusta, es que es tan, es terrible el hombre, le gusta porque normalmente cuando ataca a esta gente es cuando dice palabras de estas que acabo de decir. Se encarga con los fariseos. Los fariseos son los santos. Acuérdense, Jesús retrató una vez un fariseo. Un día subió un fariseo al templo. Ya está. El templo de Jerusalén está arriba. Sube, se colonea el templo y Jesús, magistral, pinta. Pero magistral. Y muy erguido, ya, hombre, no va a estar arrugado un fariseo, hombre, erguido. Y muy erguido decía, Señor, te doy gracias. Eso está muy bien. Dar gracias a Dios hay que hacerlo. Era un santo. Te doy gracias porque no soy como los demás. Cito a Cristo, y no añado. Este fariseo, qué bien, no era como los demás. Como Dios a veces va un poco retrasado de chispa, el fariseo se lo insinúa, Señor, no soy como los demás, injustos, adulteros, ¿qué? Él no adultera. Lo dice a Dios por si se nos había enterado. Señor, no soy como los demás, injustos, adulteros. Y ahora se canoniza. Cristo sigue pintando. Yo pago diezmos al templo y cumplo con el sábado y me sé la ley de memoria y sobre todo no soy como ese publicano. Estaba ahí en la puerta, pues lo describirá Jesús. Y terminó la oración. Y Jesús, que es devastador, os digo en verdad, amén, amén. Eso es arameo. En verdad, en verdad, os digo que este que os he pintado tan perfecto, se fue a su casa sin justificar. ¿Sabéis lo que significa? Se fue a su casa enemigo de Dios. Este es un santo. Este ya está, ya se lo ha cargado. Podrían pensar, bueno, era un fariseo que hombre tenía, coge, ah, vale, es un fariseo, pero, no, no, era un fariseo perfecto. Todo lo que dijo era, bueno, quizá lo decir no soy como lo pero el pobre, y si no lo era como los demás, pues tenía razón, porque era más guapo que los demás. Muy bien. Pues este no se fue justificado a su casa. Es un pecador. ¿Y qué tiene Jesús contra estos? He puesto que el equivalente de fariseo hoy se llama un santo. El santo, hoy quizá hemos avanzado un poco, digamos el fariseo o el santo mal entendido, el beato que decíamos nosotros cuando éramos más jóvenes, el santo es aquel que se porta bien para dar en las narices de los que se portan mal. Este es el fariseo, ¿no lo has visto? Erguido, señor, todo y gracias que no soy como esta chusma de aquí. Eso es el fariseo. Se portan bien para dar en las narices de los que se portan mal. Es decir, se erigen a sí mismos en bastón, en medida de las cosas. yo soy el bueno. El fariseo es el santo, sí santo, porque cumplía la ley insoportable. ¿Ustedes han topado con ellos alguna vez? Yo sí. Hay santos que no hay quien los aguante. Sí, a lo mejor en la vida matrimonial no se da tanto, pero en ciertos grupos, en comunidades, se da siempre, ahora mismo se da. Hombre, no reflexionan suficientemente, o Dios les ciega los ojos para que vayan por otros caminos. Esto no hay que juzgar porque hoy hablamos justamente del juzgar como verán al final, pero voy avanzando lentamente porque me gustaría que quedara claro y que prontamente podamos sacar consecuencias de mucho calibre y de una renovación radical del cristianismo que estamos viviendo de una forma muy antigua, muy antigua quiero decir muy aviejada, antigua podría ser buena, aviejada. Volvamos pues al tema. En todas partes hay gente que cumple pero quiere que sepan que cumple. Es decir, que tú dices yo voy a ser puntual, el santo que se entera siempre llega un poco antes de todo, el santo, el santo. Hoy voy a comer solo un plato porque es viernes santo, el santo que lo ve, yo no como ni fruta ni primer plato. hoy voy a ir a la capilla a hacer así solito una oración el santo que se entera va a tu lado se pone de rodillas y espera que tú te vayas para salir él. Él sale después. El retrato puede eternizarse y por si alguien cree que hablo mal me ha bastado hacer una excursión por dentro de mí para sacar lo que he sacado. Todos tenemos este santo dentro. Está claro que esto no es un santo. ¿Ven? Hay que entender la palabra bien. Cuando tú te portas bien para ser juez del otro a Adá ya ha salido la palabra para dar la energía del otro eres un fariseo y hoy suena así fariseo, ¿verdad? En tiempos de Jesús era lo más noble que existía eran los representantes vivos de la ley. Tú quieres saber cómo se cumple la ley de Moisés acércate a un fariseo y lo verás. Como si dijéramos hoy tú quieres saber cómo es cristiano un cristiano acércate a un santo a los de verdad a un santo San Juan XXIII por ejemplo te acercas a un santo y lo verás. Esto era en tiempos de Cristo. Bueno, pues Jesús ya ven lo retrata y lo hunde. No se fue justificado a su casa. Tenían también la ley sus intérpretes oficiales los escribas los teólogos de hoy se sabían la ley de memoria porque no la practicaban como hacen a veces los teólogos pero la sabían y la interpretaban los escribas y Jesús se los carga ahora los juntaré y verán ustedes podría leer a San Mateo se van a cansar hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas esto lo podría haber callado no eso es típico porque interpretáis la ley pero no la cumplís porque la cumplís pero para juzgar hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que blanqueáis por fuera como hacen en los cementerios todavía judíos blanqueáis por fuera la sepultura vuestra y dentro está llena de corrupción y de huesos de muerto esto es el interior de un fariseo Jesús dice ¿has visto un fariseo? mira ¿ves? que planta que hermoso y que tieso está en el templo si te metes por dentro del fariseo ¿sabes lo que vas a encontrar? huesos de muerto está bien eso les acaba de decir hay santos cristianos que si te metieras por dentro de él tienen la fachada muy bien pintadita de cal muy limpia desinfectados completamente no se manchan con nada te metes dentro de él encontrarás cadáveres es para pintarlo ¿eh? Cristo es oriental es vivísimo ¿tú lo has pensado alguna vez? si alguien se metiera por dentro de mí y bajara bien adentro ¿qué encontraría? pues seis o siete muertos en descomposición oye ya está bien ya está bien hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que imponéis pesos en los demás y vosotros ni con un dedo los tocáis hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que coláis el mosquito y os tragáis el buey qué bien dicho qué maravilla esto sí, sí, se me va a ver otra vez es oriental coláis un mosquito y os tragáis un buey qué tragaderas se los está cargando o sea que las dos partes esenciales hay de vosotros teólogos y santos hipócritas esto es la traducción de hoy no si es que lo son está claro pero ellos como institución lo eran que por fuera sí, mucha teología y por dentro no practicáis nada que por fuera mucha actitud de santo y mucho perderos por la iglesia luego vais por la calle y no hay que nos aguante o estáis en la familia y hacéis un infierno de vuestra familia y comulgáis cada día estos son los santos Cristo ha hablado contra estos y luego la gente dice pero cómo puede un cristiano ser así lo ves en la iglesia es un santo y en la calle es un mamarracho Cristo ha hablado de estos estos son los santos de Cristo y luego los sacerdotes esto ya lo saben ustedes estos estaban siempre encima de él dinos con qué autoridad haces estas cosas un día entró en el templo ya está bien con un látigo y empezó a limpiar mesas, vendedores y dices habéis hecho de la casa de mi padre casa de corrupción cueva de ladrones y saca fuera a los curas y a todos los demás lo importante es que Cristo que lo perdona todo los tres estamentos constitutivos como los de hoy de la religión se los cargó implacablemente toda la vida tan implacablemente que los tres estamentos de la religión en nombre de la religión se vieron obligados a juntarse de los tres para lograr su condena a muerte y lo mataron los tres Cristo es víctima de la religión la religión mató a Cristo la religión son los tres estamentos él los atacó tan furibundamente que se juntaron y el día de la crucifixión en el Golgota debajo de la cruz estaban los estribas los fariseos y los sacerdotes y decían si es hijo de Dios que baje de la cruz y creeremos en él los tres lo habían matado y hacían mofa de él colgado en la cruz los santos los sabios y los curas es decir que si la religión son estos tres y estos tres mataron a Cristo no hagamos a Cristo la ofrenda la ofensa de reinventar una religión porque lo volverán a matar que es lo que se ha dicho hoy y si Cristo volviera pues los tres se juntarían y lo matarían los tres y lo estamos matando constantemente ven Cristo no soporta la religión y entonces el cristianismo que es ya lo veremos ya lo veremos es más que religión los judíos de aquel entonces estaban colgados de los estribas de los fariseos y de los sacerdotes y Cristo vino y movió el gancho se hundió todo lo que pasa es que estos sobrevivieron al gancho y no lo perdonaron y lo mataron y que quiere decir Cristo que no se puede colgar aquí el hombre de un cura o de un fariseo o de un estriba de un cura o de un santo o de un teólogo se debe colgar de Dios estos son mediaciones son peldaños para llegar a Dios tú has de pasar por el clero y has de subir más arriba lo logra el cristiano tú has de pasar por los santos y has de subir más arriba lo logra el cristiano tú has de coger los teólogos y lo que leas de los que escuches de los malos teólogos y has de pasar por ellos y has de subir más arriba y poner el gancho hacer de Dios gancho de tu vida colgar tu vida de Dios estás salvado pero si te cuelgas de aquí por eso Cristo vio que y en eso tenía razón una prostituta de la cual te enganches aguanta poco no pegó contra ellas un millón de dólares te engancha aguanta poco con que venga hacienda y se entere se determinó un amigo del cual te enamoras demasiado te enganchas no pasará algo o dejará de ser tu amigo o se morirá lo que sea no pero en cambio aquí sí que hay más peligro porque esos ganchos aguantan un poco más pero ahí tú ves un santo y te cuelgas del santo entonces por esto Cristo habla tanto no te cuelgues del santo un pecador no es peligroso nadie se cuelga de un pecador como no sea de paso para ganar cuatro dineros y luego lo deja pero un santo sí o de un teólogo no te cuelgues de un teólogo o de un cura ¿cuánta gente con la adicción espiritual le debe todo al cura ¿verdad? incluso el casamiento padre salgo con María ¿usted se casaría con ella? ¿yo? no, yo no pero es que lo peor del caso es que tú sabes que si aquel chico que depende tanto de ti le dijeras no guapo no te cases con María posiblemente no se casaría ¿y la opción es del chico? tú le puedes decir tu punto de vista pero no le empujes a que tú me decís uno puede estar colgado de ti no, o vas a confesarte y exiges que el cura te dé la solución la solución es tuya no te cuelgues Cristo ha hablado contra esto no pongas el clavo en un cura el cura te sirve de camino pero has de seguir has de pasar más allá digo que si estas tres cosas son constitutivas de la religión la doctrina la moral y la casta sacerdotal son constitutivas de religión y Cristo que lo perdonó todo fue implacable con las tres que constituyen la religión está claro que si la religión es esto y Cristo se carga esto Cristo ha dicho que la religión no funciona por lo menos en ese sentido por eso digo el cristianismo no debe entenderse como religión esto por un lado recuerden además que para los evangelistas los evangelistas tienen ya para la comunidad para una comunidad de cristianos para los evangelistas la lección es estupenda y es la siguiente Cristo que habló contra ellos podría quedarse ahí quizás ustedes lo están pensando bueno pues si Cristo ha dicho que no hay que colgarse de los teólogos que hay que sobrepasarlos y los santos también y el clero también bueno y si uno se queda pues mira ahí están los evangelistas y ten cuidado no es que Cristo ha dicho no pongas tu seguridad en el clero que lo ha dicho no pongas tu seguridad en el dinero o en la doctrina o en la moral en tus obras por ejemplo no lo pongas como el pariseo que se gloriaba de sus obras no no pongas bien yo no la pongo y pero y si la pongo que pasa digo que aquí están los evangelistas ten mucho cuidado si la pones pronto o tarde estos tres se cargan a Cristo luego si hubiera alguna vez un cristianismo en tu corazón o fuera de tu corazón que pusiera su acento en la teología en los santos o en el clero estos se cargan a Cristo cualquier día ¿tú conoces algún cristianismo así? yo sí luego pronto o tarde matarán a Cristo no es indiferente quedarse no te quedes bueno y si me quedo si te quedo fíjate cualquiera de los tres luego se junta con los otros y al final acaban con el mensaje de Jesús un cristiano o una iglesia que pone su meta y por ahí andamos hoy justamente que pone su meta en el saber la teología o en el comportamiento la moral o en la dignidad del sacerdote esta iglesia acabará matando a Cristo y mientras Cristo muere le maldecirá si el hijo de Dios que baja de la cruz y creeremos hace mofa de Cristo es horrible ¿verdad? ahí está nuestro cristianismo pero ahora vamos a lo positivo y vamos a descansar espero que esto quede claro y que además quede claro no como no pretendo nada a lo mejor usted pregunta bueno ¿y qué quiere este ahora? no pretendo acercarme a la enseñanza de Jesús nada más no paso de ahí no paso de ahí no pretendo nada si pretendiera algo pues me figuro que me encontrarían en los tres puestos lo cual ya es horrible porque un cristiano que esté en un puesto pues tiene salida pero uno que esté en los tres está apañado ¿no?